Televisa presenta Televisa presenta Algo el destino te puso a mi lado Él quiere que vivas la vida conmigo Andaré niña de mi corazón Quiero que escuches tu serenata Cada palabra del fondo de mi alma Pa' que me digas que sí Niña de mi corazón El muchacho no tiene nada Ya Quiero Tranquilos, tranquilos Por favor Cálmate No te cuesta me tranquiliza Si el tipo está como si nada Después de lo que hizo mi papá ¿Pero yo qué hice? ¿Qué hiciste? ¡No te cuento! Andrá, andrá, andrá Ya, ya, ya No Lo siento, ¿eh, muchacho? No te merecías ese cachetadón Lo siento Es que no me dejó hablar Y pues ella está muy preocupada por su papá Perdona, ¿la quieres? No se preocupe Sí, disculpa Entonces, ¿sí te gustó la exposición? Sí, sí, estuvo muy bonita Pero, ¿y qué tal te fue a ti? ¿Qué tal estuvo la junta de hoy? Bien Ya sabes cómo son los juicios A veces se gana A veces se pierde Sí, bueno, pero De vez en cuando Pasan cosas Digo Atender casos diferentes O no sé Algo fuera de la rutina Algo diferente Todo está igual que siempre Menos tú Te veo rara, Pilar Te veo nerviosa Algo ¿Estás bien? Muy bien Igual que siempre Me voy a cambiar Entonces, ¿cómo está mi papá, doctor? ¿Ya salió de la operación? Sí, ya salió Les encuentro ahora en recuperación Pero no voy a mentirles La lesión de la columna fue muy severa ¿Y eso quiere decir qué? Que todavía no puedo decirles cómo va a evolucionar En estos casos lo único que se puede hacer es esperar ¿Y podemos pasar a verlo? Pueden pasar a verlo, pero tal vez despierte hasta mañana La operación fue muy complicada y Es mejor que lo dejen descansar ¿Está bien? Con permiso Sí, muchas gracias, doctor Ay, pobrecito mi compadre Con lo contento que estaba Porque lo habían subido de puesto ¿Cómo es la vida? ¡Qué bárbaro! ¡Ay, mi amigo! 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 ¿A dónde vas, muñeca? ¿No sabes que hay cosas que hay que tomársela con calma para que sepan mejor? Pues sí Pero hoy es un día diferente No me toques ese abismo Si no, cada vez que traes una bronca Bien grande Pues sí Pero si a ti no te importa Así que no te lo voy a contar Tampoco me voy a morir si me lo cuentas Aunque si tú quieres Te puedo consentir ¿Por qué no mejor me dejas en paz? Te voy a arruinar la noche Tú no serías incapaz de arruinarle la noche a nadie Si quieres Yo puedo hacer que olvides todas y cada una de tus penas ¿De verdad? ¿En serio? Sí Buenas noches, papá ¿Me estabas esperando? Sí Supe que dejaste la oficina casi cuando ibas llegando Bueno, sí, lo... ¿De qué se trata, Darío? Lo que pasó... ¿Nunca vas a sentar cabeza y cumplir con tu trabajo? Sí, papá Pero lo que pasó es que hubo un accidente muy cerca de la oficina Siempre tienes una excusa para no hacer lo que tienes que hacer ¿Qué? Estoy harto de tus pretextos Papá Pero lo que... Lo que te estoy explicando No quiero ver nada más Ya decidí que voy a contratar a alguien para que te digine A ver si así entiendes las cosas Haz lo que quieras Te estoy hablando, no te vayas Darío Pídanle mucho a mi mamá para que mi papá se recupere No lo haré con esa manita Claro Vamos, por acá Regaza, querida Dime ¿Cómo está tu padre? Ay, qué bueno que te avisaron, Vitorio Sí, yo estaba tan tranquilo, sin chadera miente Y de pronto verle en mi telefoneato y la anoté Y aquí estoy Vine volando, ¿sí? Es posible de verlo Pues yo sigo esperando a ver si me dejan entrar Ven, hijo Cerca del mío cuador ¿Estás segura? Por lo pronto mañana voy a ir a buscar una chamba Come, pero come chamba Estáis a punto de entrar a la universidad Tienes que estar concentrada en el estudio, no me hay Pues sí, pero también tengo que pagar los gastos del hospital Y mi papá siempre ha estado aquí para nosotros Ahora yo quiero hacerlo también No me preocuparé ¿Pero qué podemos hacer? Pues en tu escuela no habrá algún trabajito para mí No sé, puedo hacer lo que sea Contestar el teléfono, usar la compu Sí, yo no estoy seguro Sin la escuela mía Se necesita, pero Voy a preguntar al mío amigo A ver quién necesita a una niña Responsable y laborante Como tú Espera, espera Una condición Y yo consigo el labor ¿Sí? Sí Pero tengo miedo Niña, tengo miedo Tanta locura que existe en la tuya testa La testa Esta es la testa Esta es la testa En la cabeza En la cabeza En la cabeza En la cabeza Esa no me la se ve Don Vitorio Oye, Juan Vicente, ¿cómo está mi papá? ¿Ya despertó? Tu papá ya está en su cuarto, mi niña Pero no ha despertado de la anestesia Al menos dime ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Ja, ja! ¡Órale, compadre! Clase de cuero, compadre De lo mejor que te he visto Permite, tengo que ir a algún lado ahorita ¿Ah, sí? Habrá tiempo después, Jason Ahora, los negocios Quiero saber ¿Cuánto vendiste? Es que tengo que ir al hospital Cuentas claras, mi querido Jason Vidas largas ¡Ja, ja! Mirá, no más Es este carragón Tremendo cuero ¡Ah, sí, compadre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. Loca. Loca de remate. De las solicitudes que tenemos de trabajo, por favor, búscame a alguien que cubra el perfil. Me urge. Te lo encargo mucho, Carolina. Perfecto, licencia. Ya está. ¡Máximo! ¡Caro, amigo! ¡Victorio! ¡Victorio! ¡Vito, Vito! ¿Pero qué haces aquí? ¡Qué gusto, siéntate! Gracias, gracias. He escuchado que las solicitudes de labor que estamos diciendo, ¿eh? ¿Qué se necesita? ¿Un empleato o empleata? Pues mira, me da igual. Lo que pasa es que el hijo se está portando como un niño y necesita un asistente que lo vigile a toda hora. ¿Capisco? Yo que me dice, sí, sí. Pero para eso no es necesario un doctor o un agente muy preparada para eso. No, no, no. No hace falta que tenga demasiados estudios. Con que sea tan listo como para que a mi hijo, el responsable ese, no se le escape, es más que suficiente para mí. A ver, Máximo, yo tengo la persona exacta para eso. Ay, ¿tú? ¿Y yo? Por Dios, ¿pero a quién me vas a mandar? ¿Con quién? ¿A uno de esos estén guitarristas melenudos de tu escuela de música? No, 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 no. Yo necesito seriedad en este asunto. No, no solo seriedad. Se necesita que sea responsable. Yo tengo la persona exacta para tu filho. Te lo mando presto. ¿Seguro, Vittorio? Corpo de vaco, ¿cómo voy a fallarte a té, señor comentatore? Máximo. Máximo. Hasta luego. Adiós, Vittorio. ¡Vittorio! ¡Vittorio, comentatore! ¿Qué pasa? ¿Se nos acabó la confianza? Claro que no. Bueno, es solo que no quiero entrar en detalles. Lo único que sé es que me siento muy mal. Pero es que puedo saber lo que pasó entre tú y mi hijo. Él no sabe nada, Mercedes. Pero anoche recibí la llamada de una mujer que me habló de Máximo. Me dio a entender que tiene una relación con él. Y que la pasen muy bien cuando están juntos. Pero, pero es que podría apostar que... Que es una de esas tontas que no tienen nada que hacer. Y que tiene que molestarte. Hijita. Hijita, yo sé que Máximo te quiere. Por eso no deberías de prestar oídos a una cosa así. Y además seguramente fue una llamada anónima, ¿no? Sí. Ves, debe de ser una mentira de una envidiosa. Porque no es porque sea mi hijo, pero... Pero cuántas mujeres, pues, no querrían estar con un hombre como él. Muchas. Pero sabes que que Máximo solamente tiene ojos para ti. Así que tú tranquila. ¿De acuerdo? ¡Levántate ya! Ay, ya, te puedes callar. Deja de gritar, por favor, ya. No estoy gritando. Pero voy a hacerlo si no me dices por qué llegaste tardísimo anoche. ¿Eh? Con ese maldito olor a alcohol que no se te quita. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Cállate, ¿sí? Ya, deja de estar exagerando. No fue para tanto. No pasó nada. ¿Se puede saber dónde diablos estuviste? Fue Darío el que te puso así, ¿verdad? Fue Darío. ¡Dime! 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 ¡Déjame dormir! ¡Qué falta de resumen! ¡Nada de dormir! ¡Ay! ¡Date! Tu novio me va a escuchar ahorita misma. Me va a escuchar. Porque no está bien que tomen así. ¿Eh? Pueden tener un accidente que no se ponen a pensar. Por Dios. Parecen niños. Ay, ya, ¿sabes qué? Ni te molestes en hablarle a Darío porque ni siquiera sabe que sale a marchas. Es que ya. ¿Cómo que él no sabe? ¿Cómo que él no sabe que sale? ¿Ya estuviste con alguien más? ¡Estuviste con alguien más! ¡Dímelo, Moira! ¿Eh? Si Darío te descubre, vas a perder todo lo que has logrado con él, Moira. No. Piensa un... No hizo nada, ya. No pasó nada. Fui con unas amigas porque Darío no quiso salir, no pudo salir. O me vale gorro, lo que haya querido hacer. Ya, no hagas tanto drama, ¿sí? Ya. Ya. ¡Ay! ¡Ay, mamita, mamita! ¿Qué? Me duele el cuello, ya. ¿Sabes qué? Aparte, ya cállate. ¿Por qué te duele el cuello? ¿Dormiste mal o qué te pasa? ¿Por qué te duele el cuello? Dime por qué te duele el cuello. ¡Au! No me muevas, ¿ok? Ya. Anoche un coche me pegó por detrás y me lastimé el cuello. Eso es... Eso me faltaba. ¡Nada más! Eso me faltaba. Encima de que llegas tarde, me vas y me... Me chocaste la camioneta, ¿verdad? Me la chocaste. ¿Qué le pasó a mi camioneta? Nada, que no se le pueda quitar con polis. Ya. ¿Qué exageras? Pero... Dime la verdad. Golpeaste la camioneta. No he terminado de pagarla, Moira. ¿Por qué me metes en tantos problemas? Gracias por preocuparte por mí, ¿eh? Ya, sabes que cómete tu camioneta, no me muevas. Ya. Andrea. ¿Qué tal? Papá. Ay, ¿cómo estás? Bien, mi princesa. Yo que te venía a cuidar y me dormía el sueño, pero... ¿Dónde estoy, eh? Lo que pasa es que te atropellaron, pa. Y tuvieron que operarte porque el golpe en la columna fue muy fuerte. Ay, Dios. De lo único que me acuerdo es así como... borroso entre sueños. En la ambulancia. Y este muchacho, muchacho que me acompañó. Ay, por lo menos tuve la decencia de traerte. ¿Está bien? ¿Puedo pasar? Sí, bien. ¿Cómo está? Juan Vicente me platicó todo y... quise venir a ver si no se le ofrecía nada a don Beligno. O a ti, mi reina. Sí, vete a descansar. Yo aquí me quedo. Quiero... ¿Qué tal? Desayunas. ¿Qué tal? Se puede saber qué haces otra vez coqueteando con mi novia. No quiero pelear contigo, Jasón. Si estoy con Andrés es porque su papá está delicado. No te hagas menso y no me cambies el tema de conversación. Te advertí. Te he dicho más de mil veces que no quiero verte cerca de mi niña bonita. Este no es el lugar ni el momento, así que si no te calmas, te calmo. ¿Tú? ¿Y cuántos más? ¿Tú cuántos más? ¡Órale! ¡Por qué! ¡No te he dado de pleitos! Tú mejor vete, Jasón, que no me tienes nada contenta, ¿eh? No, si yo tampoco soy nada contento. Cada vez que vengo a buscarte, me encuentro otra vez con el tipo ese. ¿No te das cuenta? Juan Vicente me acompañó porque mi papá está muy mal, Jasón. Qué lindo, qué tierno. Si lo que busca es cualquier oportunidad para echarte el verso. Mi niña, yo no quiero que tengas broncas por mi culpa. Mejor me voy, ¿sí? ¿Cuánto me ves? ¡Ya párale, Jasón! ¿Qué no ves que estoy pasando por uno de los días más difíciles de mi vida? Tú lo empeoras con tus gritos. Ya lo sé. Ya lo sé. Pero es que... Yo lo que menos quiero es que ya te sientas mal. Pero... Pero me cala cada vez que te vengo a buscar y te veo con el lambón ese. Mira, no estoy de amor para escucharte y menos para una de tus escenitas de celos. Así que yo me voy. Espérate, niña. Espérate. Sí, sí. Lo que vengo a decirte es que... Es que... Es que si... Si tu jefe necesita algo para salir de aquí ya sabes que me hará rifuchido en el barrio y saco el cash para ayudarte. No, quiero tu dinero y tampoco quiero verte, Jasón. Me lo vas a pagar, mecánico. Te va a caer el poder del barrio, Guasaguasa. No, Jasmin. Ok. Hola, mi amor. Hola, Moira. Oye, por hablar contigo me urge. Creo que no es un buen momento para hablar de cosas personales y estoy muy ocupado. Perdón, disculpe. Moira, espérate. ¿Qué quieres? Vi lo que pasó ayer y me quedé muy preocupada. ¿Lo que pasó de qué? Pues eso que tú sabes. Lo vi todo. Todo. Habla. Pues es que atropellaste a un señor allá afuera y luego te fuiste. No seas estúpida. Ven acá y voy a todo mundo. Ya. Tranquilízate, ¿sí? Pues sí, sí, atropellé a una persona. No sé ni cuál es el drama. Nadie me vio. No pasó nada. Me fui porque estaba muy asustada. No por mala onda, ¿ok? ¿Cómo que no por mala onda, Moira? Hubieras hecho algo más. Aparte fue ahí, en plena calle. Tal vez alguien más te pudo haber visto, Moira. En serio. Nadie me pudo haber visto porque la única cámara fuiste tú, ¿ok? Y bueno, si aparte eres mi amiga como tú dices, me vas a guardar los secretos, ¿verdad? Además, yo creo que mejor hablamos de esto con más calmita. Ya que tengamos más tiempo, nos echamos nuestro cafecito y todo así. ¿Te parece bien? Sí. Ay, te quiero mucho, amiga. Ay, Dios. Tengo muchas cosas que hacer, así que ya me voy, ¿eh? Adiósito. Se solicita chica joven y bonita que no sepa hacer nada para acompañante de ejecutivo con estrés. Excelente sueldo.